Estamos aquí para presentar este libro que se llama Un ciudadano libre, que ha salido hoy a la venta y en el libro cuentas cosas muy interesantes, entre ellas un poco cómo llegaste a la presidencia de tu partido casi por descarte, si luego te conviertes en el líder del partido 13 años, de esto hasta lo que estábamos comentando de noviembre de 2019, donde después del batacazo electoral pasáis de 57 a 10 y decides marcharte. Hay mucha gente que se pregunta y que se sigue preguntando por qué no pactaste con Sánchez. La semana pasada estuvo Revilla y decía qué fue lo que se te pasó por la cabeza para no pactar con Sánchez. Deja que recuerde rápidamente, estamos en abril, elecciones de abril, el PSOE saca 123 diputados, tú sacas 57, podíais haber formado los dos una mayoría absoluta, la suma con Podemos daba 165 y por qué aquello no sucedió. Bueno, en primer lugar por una cosa muy sencilla, porque Sánchez no quiso y quería pactar con Podemos y los nacionalistas y esto no es una opinión, desgraciadamente es quien nos gobierna ahora. A mí me lo dijo, a mí me lo dijo en persona. Oye, mi socio preferente es Podemos, yo voy a negociar el gobierno con Podemos y tengo pactos con nacionalistas en Navarra y en otros lugares que voy a mantener. Y entonces, si a ti, quien quiere presidir el gobierno, en vez de pedirte apoyos, seducirte entre comillas, proponerte pactos, o incluso como hizo Rajoy en su día, proponerme la entrada en el gobierno, en vez de eso, pacta con los que tú crees que no hay que pactar y te dice cada día que somos facha, que somos no sé qué, que tal, hombre, muchas ganas de pactar, evidentemente no tenía. El con Rivera no de la noche electoral, creo que era clarísimo, ¿no? Con Rivera no, más claro el agua, hacían... Eso fue, la noche electoral, los... Eso es lo que quería Pedro Sánchez. Y la otra importante, yo saqué 57 escaños y cumplí mi palabra. Yo le dije, si no 30, 40 veces, lo dije aquí también, que yo quería un gobierno de cambio, que yo no quería apoyar a Sánchez para que todo siguiera igual, quería cambiar el gobierno y gobernar en coalición con Casado. Y eso nos llevó al mejor resultado de la historia y los españoles fueron a votar por primera vez sabiendo que Ciudadanos tenía un plan, que era gobernar. Nos quedamos a ocho décimas del Partido Popular, les superamos en ocho de las diez principales capitales, en cinco comunidades autónomas, es decir, no lo hicimos tan mal cuando el resultado fue histórico. Hay quien dice que no pactaste por ambición, porque tú querías, podías desbancar al PP, estabais a nueve diputados de diferencia y te presentabas en aquel momento como líder de la oposición. De todas maneras, a mí en este país me flipa que la ambición sea algo malo, porque en Estados Unidos ambición significa querer conseguir algo. ¿Cómo si yo te digo, Pablo, es muy ambicioso que es el líder de audiencia, joder? Pues claro, ¿no? Y lo eres, además, y te felicito por ello. Entonces, no, es que era muy ambicioso, Rivera quería gobernar. Hombre, claro, joder, ¿para qué me presento? Me voy a presentar para tocarle las palmas a Sánchez. No, me presento para ganarle. Yo, por supuesto, y hay otra cosa muy importante, a mí me han ofrecido a la vicepresidencia del gobierno, lo cuento en el libro, creo que además, yo con Rajoy, luego hablaremos supongo de él, que tampoco he sido gran amigo, pues he acabado limiando algunas esperezas y reconozco que él hizo lo que yo me esperaba de alguien que quiere ser candidato. Oye, te ofrezco reformas, te ofrezco una hoja de ruta, una negociación, y si quieres entrar al gobierno yo estaría encantado de que fueras vicepresidente y entraras. Y yo no quise, porque yo no me veía defendiendo la GURT en el caso Gárcenas en las ruedas de prensa del gobierno, pero tampoco me veo defendiendo los pactos con Bildu ni con Podemos en el gobierno. Entonces, yo precisamente renuncié, así como otros matan por ser vicepresidente, ya se pide la vicepresidencia en una rueda de prensa, ¿sabes de quién hablo? Pablo Iglesias hizo una rueda de prensa histórica, no, yo quiero el CNI, él no se queda. A mí no me han visto ustedes nunca decir, yo me pido el CNI, la vicepresidencia de Televisión Española. No, porque a mí lo que me gustaba de esto de la política era transformar mi país, no la tarjeta de visita de vicepresidente. Yo quería transformar el país y llegué a la conclusión que para transformarlo había que liderar un nuevo proyecto. Entiendo tus razones, pero de verdad no te he quitado el sueño alguna vez pensar que España podría estar en una situación de estabilidad, en vez de en la situación en la que estamos ahora, si le hubieses propuesto un pacto abiertamente tú a Pedro Sánchez, hubieses dicho en privado y luego en público, yo le ofrezco estabilidad a este país y quiero hacer esto. ¿Eso se te ha pasado por la cabeza? No, es que lo hice, está en la hemeroteca, yo le invito a los telespectadores que pongan en Google, Rivera, oferta a Sánchez o propuesta a Sánchez. Yo lo hice en septiembre y Sánchez me dijo que no, que íbamos a segundas elecciones. Lo que pasa es que lo hice más tarde. Pero estás hablando de ofrecerle la abstención. Bueno, un pacto de Estado para que gobernara en minoría, claro, sí. Pero un pacto de Estado con el PP, con Ciudadanos y con PSOE. Yo lo ofrecí y él me dijo que no. Es que a veces, Pablo, algunos han querido crear la ficción por no atreverse a criticar al presidente de gobierno, no es tu caso, pero algunos para proteger a Sánchez han intentado buscar o disparar al muerto. Oye, como este ya no está aquí, le vamos a colar aquí todo lo que pase. Perdona, este país, repito, yo soy un demócrata, este país tiene a Sánchez de presidente porque España mayoritariamente quiere a Sánchez de presidente. Yo no le quería de presidente, quedó claro, pero perdí. Así que me fui. Este país tiene a vicepresidente a Iglesias porque Sánchez hizo vicepresidente a Iglesias. No lo hice yo ni Casado, lo hizo Sánchez. ¿Dónde estaría Pablo Iglesias si tú hubieses pactado con Sánchez? Es que, repito, que Sánchez nunca me ofreció ningún pacto, me dijo que quería pactar con Iglesias. Me parece muy bien la ciencia ficción. Oye, y si Sánchez no fuera Sánchez, pues mira, sería otra persona. Pero es que Sánchez dijo que quería pactar con Podemos y pactó. Mira, yo el 22 de julio, en la tribuna del Congreso, en el debate de investidura, hice un discurso que algunos me criticaron mucho, me pusieron verde incluso algunos, porque yo describí lo que Sánchez me había contado, que quería pactar con Podemos, que quería pactar con los nacionalistas, incluso con Bildu. Eso fue el 22 de julio de 2019. Me lo contó a mí, en privado, y además lo ha hecho. Oye, un año después, ojalá no se hubiera cumplido, pero es que se ha cumplido todo eso. Entonces, ojalá yo me hubiera equivocado y Sánchez hubiera pactado con el PP y con Ciudadanos, pero es que ha pactado con Podemos. Entonces, yo creo que darle más vueltas a lo que Sánchez no quiso hacer no tiene mucho sentido. Yo mi parte de responsabilidad la asumo. Yo creo que tenía que haberle desenmascarado antes, estratégicamente, para que la ciudadanía, antes de ir a votar, supiera que Sánchez no quería pactar con nosotros. Yo creo, además, que en coherencia, yo prefiero ser libre. Tú decías antes lo de dormir. Sánchez decía que no dormiría con un ministro de Podemos. Pues tiene unos cuantos. O sea, que le debe costar conciliar el sueño. Y yo duermo con la... En fin, como un tronco, porque yo cuando veo al presidente de gobierno a darle el pésame a Bildu y a ETA, yo cuando veo al presidente de gobierno decir que hay un comité de expertos, que no existe, yo cuando veo al presidente de gobierno hacer una mesa de negociación con Torra... ¿Alguien me ve a mí ahí? Sinceramente. Detractores y fans, me da igual. Yo creo que he dejado claro que yo no quiero pactar con Bildu, ni con Torra, ni con Podemos. Entonces, ¿te imaginas que yo estuviera en un gobierno y tener que aguantar así como Sánchez le da el pésame a los etarras? Es que no sabría dónde meterme. Es que mis votantes seguramente me lo tirarían en cara. Entonces, yo duermo más tranquilo estando en mi casa, siendo un ciudadano libre, sin el cargo, que estando apoyando algo en lo que no creo. Eres suficientemente libre como para decirme... Porque presiones... Todo el mundo decía que tú estabas recibiendo muchas presiones para pactar con Pedro Sánchez. ¿Recibiste presiones? Seguro que sí. Bueno, algunas eran públicas. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes. Es decir, vimos informes de bancos, de patronales, de gente, que a pesar de que en campaña yo había dicho que quería gobernar en coalición y un gobierno de cambio, pues decían que no, que oye, que lo que había que hacer era coger esto como si fueran fichas y sumarlo y hacer un gobierno. Hombre, lo primero que hay que tener en cuenta es la voluntad popular. Y la voluntad popular, repito, como demócrata dijo que Sánchez era presidente, no yo, y nos envió a la oposición. Y además, la voluntad popular, yo le dije que con mis escaños me iba a la oposición, no le dije que iba a pedir la vicepresidencia ni nada parecido. Entonces, claro que hubo, pero las hubo públicamente. Lo que pasa que yo invito a todo el mundo que quiera cambiar las cosas en este país, que en vez de hacer informes o en vez de presionar, monte un partido político. Yo lo hice, pero me parece más legítimo que alguien diga, mire, yo soy el partido político tal y defiendo esto. Pero eso de esperar a los resultados y luego jugar a, dile a este una cosa, dile al otro otra cosa, presiona aquí, vamos a hacer una campaña ahora contra este. Hombre, sinceramente, me parece bastante más democrático que con transparencia cada uno se presenta a las elecciones. Entonces, yo no estoy aquí, lo digo en el libro, fui un ciudadano libre en política, en el momento que quizá iba a dejar de serlo porque tendría que hacer cosas en las que no creía, yo hice balance, dije, prefiero estar fuera de la política libre que dentro de la política y con las manos atadas. Volvamos al presente. ¿Compartes la estrategia de Inés Arrimadas en este momento de acercarse al PSOE? Bueno, yo en eso, Inés también lo explico en el libro, yo, justo lo que has comentado tú ahora, yo nunca acepté tutelas de nadie, porque me parece que ser libre es poder tomar decisiones libremente hasta para equivocarte o para acertar, y no lo voy a hacer ahora con Inés ni con mi equipo, es decir, hay gente que estaba en mi equipo que ahora está ahí, hay gente que se ha ido del partido, tengo una amistad con todos ellos y con Inés particularmente pues muy buena, y de hecho, además ha nacido su bebé justo diez días antes que Lucía y hemos hablado estos días sobre ello y les deseo lo mejor, pero yo no voy a hacer ningún pronunciamiento público por respeto a la libertad que tiene Inés y todo su equipo a tomar decisiones, a acertar, ojalá, e incluso a equivocarse. Yo creo que eso, yo no quiero ser un jarrón chino y decirle a mi partido lo que tiene que hacer, yo he vuelto al sector privado de verdad, yo no voy a volver a la política y creo que para ser libre hay que respetar la libertad de los demás.